Esa linda morena que yo tanto me Se ha ido muy lejos por siempre tal vez Porque morenita así me has dejado Tan solo y tan triste sin ti me quedé Adiós mi linda morena Adiós mi prenda querida Las notas de mi canción Hoy lloran tu despedida Tal vez, tal vez algún día Estaré en tu sentimiento Y en ese mismo momento Haz de llorar prenda mía Adiós mi linda morena Adiós mi prenda querida Las notas de mi canción Hoy lloran tu despedida Tal vez, tal vez algún día Estaré en tu sentimiento Y en ese mismo momento Haz de llorar prenda mía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video